Yo te invito para que reconozcamos cada día el poder de Dios sobre nuestras vidas y para que veamos ese amor tan grande que Él tiene para con nosotros Él no podría hacer más nada porque Él lo hizo todo por nosotros Amén, que Dios les bendiga Acompáñenos con las palmas Dime qué más tú harías ser Jesús Si entregó toda su llave en la cruz Si murió abandonado en soledad por dar más vida en abundancia por su universo amor Caminó sobre las aguas y que el amor a te muestras Consiguió hacerlo libre por su amor y su bondad Dime qué más tú harías estar parándome En el camino en las vidas que hay ganas Suspíe Dime qué más, qué más, qué más puede hacer para ganar Tu amor, tu confianza y tu fe ¿Acaso tienes que morir? Dime qué más, qué más, qué más puede hacer Jesús Si entregó toda su sangre en la cruz Si murió abandonado en soledad por dar más vida en abundancia por su inmenso amor Caminó sobre las aguas y que el amor a te muestras Consiguió hacerlo libre por su amor y su bondad Dime qué más, qué más, qué más, qué más puede hacer para ganar tu amor Tu confianza y tu confianza y tu fe ¿Acaso tienes que morir? Ojalá tu amor, tu libertad Dime que más, dime que más. Demos un aplauso al Señor, porque el destino de toda gloria en la balza, el murió por tantos pecados, y hoy podemos destacarle a él, porque su amor es grande para con cada uno de nosotros. Gracias.